¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Voy a ver si quieres me dejas compartirla. ¡Pregúntale! ¡Dale, pregúntale! ¡No se ha de comprarla! ¡Y te la comparto! ¡Vamos, dale, ven! ¡Ven, por favor! ¡Vamos! ¡Mirilla me dio! ¡Marche! ¡Apóyalo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, ven! ¡Cote, cote! ¡Control! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Vamos, Bruno! ¡Machuló! ¿Sabes cuándo después se va a tirar esa? ¡Suscríbete a los congeladores! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Dónde está entrenando el maruco? ¡18! ¡18! ¡Está levantando los brazos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Deja, déjalo! ¡Ves, deja! ¡Buerda, ba, guarda! ¡Está acá! ¡Está derecho! ¡Derecho, está derecho! ¡Ah, no, no! esta para apagar la camara esta para apagar la camara esta para apagar la camara no, tiene una palla encima ¡ChavSColar! ¡ChavSColar!ows Año es el señor Ahora sí. Resultado parcial. Universidad Católica 1-5. San George. Salud. San George. Salud. San George. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Resultado parcial, Universidad Católica 5, San George 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cheers! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! conversión, resultado marcial San George 12, Universidad Católica 5 14, disculpen 14, 5 ¿Puedo decirlo ahora, por favor? ¿Puedo decirlo ahora? ¡A la izquierda, sube! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Trae San George Resultado parcial San George 19 Universidad Católica 5 Episode 5 6 Pero para que haga un poco rápido, es un poco más, es lo que diría. Hay un minuto. De pata, haga pata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!